... Marcelo Sili, ¿cómo estás? Bueno, ¿pasaron las pruebas después de tanto tiempo sin girar? ¿Qué tal? Buenas tardes, sí. Contento por volver otra vez a girar. Hacía rato que no andaba, así que de paso probamos unas cositas por ahí que al auto le está costando largar, así que trajimos unas espirales y eso. Pero bueno, más que todo contento, como decís vos, por volver a la actividad. Bien, te veo contento, los resultados bastante buenos, ¿no? Sí, bien, bien, todavía nos queda por ahí. Igual estamos armando, tenemos una fallita por ahí que la largada por ahí le cuesta. Estamos trabajando en un motor nuevo, así que lo ideal hubiese sido... Lo terminamos, en realidad se va a poner la semana que viene. Lo ideal hubiese sido terminarlo ahora para venir a probar a la fecha, pero bueno. No se probó ahora, se probará en alguna de las fechas estas que hagan en septiembre, octubre, por el campeonato que había marcado. Bien, se habla de que agosto sería la fecha de reanudación de este invernal y se habla también de un mínimo porcentaje de gente. ¿Cuánto le cambia eso al piloto, no? Sí, no, nada, el tema es estar en actividad, o sea, ya volver a correr después de, bueno, de esta pandemia es una alegría. Lo que se habla, sí, que en septiembre y octubre irían a ser otras cuatro, por lo que estuve hablando ahí, iban, tenían pensado hacer las cuatro fechas que quedan del campeonato este. Y bueno, ojalá sea con un mínimo, aunque sea de gente, Dios te oiga. O sea, lo ideal es volver y bueno, y después que pase todo este bicho lindo y en algún momento estaremos de vuelta con el estadio lleno. ¿A quién? ¿A quién se le agradece? No, bueno, siempre agradecerle primero que todo a los chicos que están conmigo, a mi hijo, a Martín, a Alberto, al Solca, que son los que siempre están trabajando, el pelado, que siempre están trabajando con el auto. Y bueno, después a las publicidades que por ahí siempre alguna te da una mano, como el Centro Repuesto y Habitat. Gracias, Marcelo, es lo mejor para lo que viene y esperemos que pronto puedas volver en formato carrera, ¿no? Dale, ojalá, Dios te oiga. Gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.